Hola mi gente, ¿qué tal estáis? Bueno pues, os traigo un nuevo vídeo y es organizando el archivador. ¿Los archivadores? ¿Qué pasa chicos? ¿Qué tal estáis? Bueno, de momento el archivador. Vale. Para el instituto. ¿Qué te va a llevar? ¿Uno solamente cariño? De momento sí, porque como no son las asignaturas que tengo. Ah, que no lo sabes, la verdad que todavía no te lo han dicho. No me han dicho nada chicos. A día de hoy mis amigas saben, su tutor, su clase, las asignaturas, pues yo no sé nada. No me han dicho todavía nada. De tu colegio, ¿quieres decir? De tu instituto, claro. De tu instituto, claro. Bueno, pues yo voy a decir algo, Nicole. ¿Qué? Antes de que se me olvide, porque llevo ya varios vídeos queriéndolo decir. Un momentito, me voy a poner contigo y eso lo voy a comentar a los amigos. Bueno, ¿qué pasa? Tesorillos, ¿cómo estáis? Bueno, ya empieza el colegio, ¿eh? Tenéis que estudiar. Bueno, ¿qué vas a decir? No me bachas. Es que no me dejan ni cinco minutos con ustedes. Bueno, pues por eso mismo a todas aquellas personas que seáis amantes de los bebés Rerbón, deciros que tengo un nuevo canal dedicado a los bebés Rerbón. El canal se llama Solo para ti. Buscáis en YouTube Solo para ti. Solo para ti. Solo para ti. Solo para ti. Buscadlo en YouTube. En fin, despertándolo. Súper bien, chicos. Estoy súper ilusionada. Nos vamos a ir de compra. Tiene unas navidades. Vamos a hacer unas cosas súper... Unos vídeos súper bonitos. Así que ya sabéis. Solo para ti. Buscadlo en YouTube. Que lo vais a encontrar de momento. Suscribiros. Y os espero un comentario. Que me hace muchísima ilusión. Bueno. ¿Ya me voy? Sí. Os dejo con Nico. Yo voy a estar detrás porque... Como lo que va a ser va a ser organizar lo que son los archivadores. Yo voy a poner el móvil en primer plano así. Lo veo todo súper bien. ¿Vale? ¿Qué te parece, Nico? Pues muy bien. Así que venga. Nos vemos. Hasta ahora. Bueno, pues tengo aquí ya. Primer plano. Venga. Mira. Mira. A ver, bueno. Os explico, chicos. El primer... Yo me compré esta... Ay, qué uñas más bonitas. A ver, que por ahí no la hemos visto. A ver. Qué chulazo. Son súper bonitas. Muy encantadas. Bueno. Eso. Que ya me compré este primer archivador. ¿Vale? ¿Qué pasa? Pues que... Bueno, me lo compro mi madre. Claro. Que la va a poner rosa, chicos. Antes no quería el rosa y era la que quiere el rosa. Mamá. Cuando yo no me... Tú llevaste un par de años que tú el rosa... Bueno, cuando era... Tenía 10 años que yo decía... Rosana, el rosa no sabe la época de todas las niñas, pero me gustaba el rosa. ¿Verdad? Me encanta porque dice lo que piensa. Pero muchas veces... Es mejor en callar, ¿vale? No mientas. No se mienta, pero se calla. Bueno, eso. Pero... Qué bueno que lo hice yo. Que le compré al verde, pero no hace mucho dinero. Le compré ese, pero me gusta mucho. Pero es que... No, no, no. No, no. No le llena del todo. Entonces yo pensaba que se lo voy a forrar. ¿Vale, chicos? No, pero eso no. Que qué pasa. Que yo quería este. Pero yo quería forrar mi archivador. Entonces, con esas niñas y con las cuerdas y todo eso, me va a ser súper complicado forrarlo. ¿Qué pasa? Porque me compré yo este otro de cartón. ¿Vale? Pero bueno, como este cartón me va a durar tres teles diarios en el instituto. Me va a durar un trimestre y medio. Entonces, como se me despelucha, se me parta y este es todo comido. ¿Puedo coger al verde? Cojo este. Bueno, yo es que pensaba que le iba a gustar. La verdad, no, es que al archivador le gusta. Lo que no le gusta mucho es el color. No, no, no. ¿También? Que a mí le gusta. ¿Ah, sí? Lo que pasa es que ya me he comprado todo rosa. Bueno. Es verdad que este es muy malo, chicos. Este es bonito, pero es cartón y ya por la experiencia del año pasado... Pero bueno, como se va a forrar, tampoco se va a ver. ¿Qué? Que se va a forrar. Lo va a forrar. O sea, por dentro sí se va a ver. Lo que no se va a ver por fuera. Pero creo que se va a forrar. Bueno, Nicón, yo te iba a decir una cosa y a ver si puede ser. Mira, yo, tú sabes que nosotros, chicos, estamos aquí reformando las casas, estamos haciendo... Yo estoy arreglando papeles. Y yo me tengo que comprar un archivador, ¿vale? Me tengo que comprar un archivador. Y por eso me he comprado esta hoja. Porque quería poner aquí la factura de la Lula, de la comunidad, en fin, toda. Y... ¿Y para qué necesitas eso? Te lo acabas de decir. ¿Para meter mi factura? No, para la factura. Claro, que me metes dinero ahí, Nico. ¿En serio? ¿Qué sé? Digo yo porque para eso hay una libreta chiquitita. No, Nico. Que hay para ahorrar. Escúchame, mire. Pero que me creía que los querías para ahorrar. No. Ah, no. El de eso que tú dices que hacen de la libreta. No, no, eso no. Yo quiero eso. No, no, no. Yo quiero para meter mi factura. Ah, vale, vale. Y esto me viene súper bien porque es muy grande. Entonces, si tú no lo quieres, ¿por qué no te quedas con lo que tiene adentro? Y me lo das a mí. Y tú después, cuando se estropea este, si quieres, pues te compras otro, tía. Eso vale 3 o 4 euros nada más. Y este es bueno y me dura a mí para toda la vida entera. O cuando se me va el trateo de patín. Y un mojón de pato. O my heart. Eso no es que no. Que yo mi cosa... ¿La habéis escuchado? Pero tú a qué vas a querer un alchiladón si es para patina. Bueno, pues yo quiero este que me gusta un montón. Un alchiladón verde. Si tú no dices que no lo vas a usarlo. Sí, si no, ¿cómo se me importa este? Yo uso mi cosa. Bueno, pues ya está. Yo me tengo que comprar uno. Entonces, si a ti no te gusta del todo, ¿qué más te da? Que yo te compro el que a ti te gusta. Se estropea ese. Y me da mi este verde. Ok. Este es un archivador. Qué trabajo me ha costado. Bueno, venga ya. Vamos al lío. Vamos al lío. Los archivadores de funda. Los que tienen son de funda, Nicole. Bueno, pues ¿sabes qué puedo hacer? Meter ahí todas las hojas. Eso lo hace mucha gente. Y después la va a sacar. Ya. Bueno, mira. Pues a ver. Tengo este grande. Y después tengo. Bueno, este de fundas. Para meter las pinches. De esas cosas que me den. Para guardar. No sé. Porque siempre te lo piden. Y ese otro. Este otro. Más chiquitito. Para meter las menos importantes. Es que aquí tú se vas a meter en este. Vas a meter las... Pero te vas a saber. Como yo todavía no sé cuál va a ser mis asignaturas menos importantes. Porque es que no sé lo que tengo. Es que no me acuerdo. Bueno, las troncadas las meto todas juntas. Te las metes aquí en el grande. Bueno, la primera primero. Este archivado. ¿Vale? Y cuando explote. Pues ya tengo eso. Bueno, también tengo que decir que Nicole es muy cuidadosa. Es muy difícil. Que vaya. Explotará. Porque el otro le duro casi el curso entero. Cuando ya no quepan. En plan. Cuando vea que. Todas las asignaturas no caben aquí. Cuando empiece el curso. Pues tengo eso. Claro. Y lo pongo ahí. Las menos importantes. Claro. Pero como no sé las asignaturas que tengo. Pues ya está. Pero de todas maneras. Como tiene que organizarlo. Venga, mete unas pocas. Eso sí. No le pongas todavía el nombre. Pon solamente los que son los separados. Yo nunca le pongo el nombre. ¿A los separadores tampoco? Porque yo por colores. Ah, por colores. Ah, no. Pero como estos separadores se repiten. Bueno, por eso le voy a tener que poner el nombre. Y yo, mami, que aquí viene algo también. Para que tú le pongas unas pegatinas o algo. Mira, a ver. Qué gracioso. Bueno, venga, Nicole. Vamos allá. Esto. Ay, qué chula las hojas. Son de los mismos colores, mamá. Voy a coger estas hojas, ¿vale? ¿Qué? Es que voy a coger esas hojas. Vale, cógelas. Son de los mismos colores. Son idénticos. Claro, pero ahí tiene que tener más hojas de más colores. ¿Sabes qué onda? Agenda. Bueno, pues esto lo voy a pasar aquí. Claro. Porque esto es para... Para unificarse. Nicole, nos ha dicho papá que hagamos de 8 a 10 minutos de vídeo. Y llevamos por 9 casi. ¿Qué dices? Sí, sí, lo que estoy escuchando. Corta. Corta para abrir todo. Mira, aquí tengo los separadores, ¿vale? Entonces, mamá. Que yo no sé organizar. O sea, que lo que voy metiendo se va quedando abajo, ¿no? Vale. Entonces. Mete todos los separadores. Mira, mete todos los separadores. Ya los vas abriendo y vas metiendo en la hoja. Vale. Mete todos los separadores. Vale. Así no te lías, cariño. ¿Sabes qué pasa, chicos? Que yo quería unos separadores grises. ¿Qué me han dado por los separadores grises? No sé por qué. Son súper elegantes. Súper hermosos. Pero como no me he encontrado con nadie, me encontró estos. Son muy bonitos. Son súper hermosos. Qué gui. Son mis chicos, ¿no? A ver, a ver. Bueno, a ver, mira. Ahora cogemos. Mira. Amarillo. Pues cogemos. No, pero ven, te ponen al principio estas hojas. Vale. Y tienes que poner siempre lo que tú te pones. Venga, esas hojas que son las primeras. Te pones este, que también es súper importante, que es donde tú pones siempre. Sí, pero eso lo pongo siempre al final. Al final, por si tienes que tener algún papelito, cualquier cosa, o algún parte, o algo. Si te ponen algún parte. Yo siempre estoy llena de carpetas y de cosas porque, chicos, muchas veces estoy en clase y me dan un folio o algo y yo me aparece a coger lo de estos de fumba. Pues lo meto en la carpeta o lo meto en las de estos de fumba que tengo aquí en el chibatón. Y después lo paso y después lo pongo todo bien. Claro. Me decís madre. Hablo rápido porque me está diciendo que me hable para toda la cámara. Sí, rápido. Claro, pues nos encartamos un montón de minutos ya por ir con los amigos. Sí. Con esto amarillo, ¿vale? Voy a coger la mitad. Entonces los amarillos son esos con los amarillos, ¿no? Sí. Y ahora tú te vas aquí y lo pones. ¿Has visto? ¡Qué guay! ¡Qué chuli! Y ahora coge. ¡Qué gracioso! Ahora voy a ir con otro anillo. ¡Vuélvete loca! Y ya cuando me vea quedando sin hojas, pues cojo las que tengo porque ya tengo un montón. Tiene un montón. Mira, ahora les enseño a todas las que tiene. Chicos, ¿veis? Todo esto son hojas. Todo esto son hojas que tiene ya preparadas. Bueno, el curso es el mismo, ¿no? Puede que haga cosa con sus colores. Sí. Bueno, pues entonces vamos a esperar. Quiero poner todos chicos y ahora... Tenemos que deciros que la habitación de Nicoya está casi toda vacía, entera, chicos. Sí, chicos, qué depresión. Bueno, pero ya mismo vas a tener tu habitación. Bueno, ya mismo que nos vamos a meter en obra. Así que todavía... Y lo peor es que no me tengo en mi habitación hace dentro de un año. Bueno, vamos a ver, escuchadme. ¿Hasta dentro de un año no vas a tener tu habitación? No. La vas a tener a primero de año. Porque ahora nosotros nos vamos a meter en obra, pero lo que pasa es que queremos que pase la obra después de las Navidades. Pero tú ahora te tienes que ir a la otra habitación grande y tienes que hacer tu habitación, ¿vale? Y tienes que ponerla más o menos funcional. Es decir, mientras que tú haces... Mientras que se te pone la habitación nueva, tienes que prepararte una... Una optativa. Va a quedar súper bonito. Le compro un montón de cosas, chicos. Ahora para... Tú vas a tener una habitación nueva. Bueno, pero ahora de momento te tienes que habiar con... Chicos, os va a encantar la habitación. De verdad, ¿eh? Pero que ahora, antes de poner la habitación nueva, te tienes que hacer una de momento. ¡Que ya queda poco! ¡Que ya lo he hecho, mamá! No, tú le estás diciendo a los amigos que vas a poner una habitación nueva. Y te estoy diciendo que hasta primero de año no la vas a poner. Que tú ahora lo que vas a hacer... Que ya he hecho el archivador. Ah. Y... Ah, que ya lo has hecho. Que tú ahora lo que vas a hacer es crearte una zona de estudio mientras que nosotros te ponemos el cuarto. Y hacemos la obra, que va a ser después de las Navidades. Uy, ya estaría, mira. ¿Veis? ¿Ya? ¿Qué triquis? ¡Qué bonito me ha quedado! ¡Qué locura! ¿Has visto? Y ya tienes forma, archivador. Vale, dale la vuelta que lo veamos. ¡Mira qué chulo se ve por aquí! Pero te caben muchas más hojas, ¿eh? La verdad es que sí. Dale la vuelta. No, no, dale la vuelta que lo veamos. Ahí toma y pone esta al final. Aquí está. De hecho, ve calentar tus cosas. No, Nicole, que no puedo ver nada. Espérate, que eres más... Bueno, quiero enseñar todo. Además, que he hecho de muchas cosas... Muchas cosas. Pero tengo que... De que no son ni del instituto, vamos. Son de... Bueno, muchas cosas para organizar. ¿El horario dónde está, Escola? Esto. Vale. Bueno, chicos, ¿vos veis? Aquí están todas las... ¿Veis? Rosa, lila, amarillo, azul, verde... Y se repite otra vez. Vale, y aquí al final voy a poner... Esta carpetita, ¿vale? Y en esa carpetita... Vamos a meter las pegatinas, esas que tienes ahí. Vamos a meter las pegatinas. Y cuando sepas las señalas, pues las pongo. Vale, estupendo. Pero también hay que ver todo con... ¿Qué te compras? ¿Por qué, cariño? Cuando se me rompa la hoja, los pegatinas, eso de eso. Ah, los circulitos son redonditos, sí que se pegan. Los circulitos que se ponen aquí. Cuando se me ponen... Vale, pues vencido a la librería, te los pillo. Bueno, pues nada. Lo próximo ya... No, no vamos a decir lo que. Vamos a dar la sorpresa. Porque tienes que organizar un montón de cosas. Y ya queda todo listo, chicos. Qué guay. Tienes que improvisar también la habitación, como ya os he dicho. Sobre todo tienes que improvisar la parte tuya de... Tienes que improvisar lo que es el... En el suelo. Que tienes que improvisar tu zona de estudio. En el suelo. No, en el suelo, no. ¿Qué dices? Tienes un montón de cosas que te ha traído papá. Sí, chico, pero... Me veis que muchas veces ustedes nos habéis visto en el suelo hace dos de viernes. Pues sí. Bueno, nos vamos. Un beso muy fuerte, muy grande. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Te quiero. Adiós. Un beso. Adiós. 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 Adiós.